¡Turbo Fuston! Más este y otro Llega el maldito pajarito ese Que nos estaba haciendo el paro Que digo que se nos voló y que dijimos ¿Qué onda? No sé qué y pues bueno nos dejó acá Y entonces aquí vi Esta señal y dije pues vamos a Probarlo, vamos a ver qué onda Tenemos el éter O algo así, con ese tiene que Hacer algo ¿no? Ok, creo que no A ver, ey, 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 está pasando Algo, ah caray Detuvimos la lluvia, miro No de más, qué pinche asco, espérate Ah no, es una entrada muchachos, es una entrada Ya me había pinches espantado Yo dije de volado Unos chingadasos, venga No me abro, venga unos chingados A ver, chingado Ah cabrón, ah caray Jeje, creo que maté a alguien Ey, 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 aguado Aguado con el licuado, estos ya son amarillos Qué tranza Vértebra, chinga Creo que si me caigo Me mato, ah, mejor vamos a Intentar con otra cosita Oye, qué loco está esto De volada, de volada Eso, eso, vamos bien, vamos bien Ay, van como dos pinches minutos De esta madre Y yo diciendo que vamos bien Pero bueno, vamos bien Supongo, supongo A ver, eso qué fue, eso qué fue Maguito Sonrix Muere Ay cabrón, qué fue eso Ah, fuiste chido el maguito Fuiste chido el maguito Ay, chido de maguitos, qué tranza Muérense todos Muérense todos Muérense todos Ay, hijo de tu pinche madre Muere tú, maguito Es que está el pinche láser Ay, hijo de tu madre Justamente lo que decía, cabrón Pinche láser como desgastroso Muérense ya Ah, mira, justamente necesitamos Que estos cabrón se murieran Pero ay, güey, esos pinches láser Ya los extrañaba, cabrón Ya los extrañaba Ajá, tenemos puertas A ver, vamos a analizar Antes de meternos a cualquier pinche lado Mira, estas son dos puertas pequeñitas Y acá hay un pinche lugar Más grande que explorar Yo digo Que vayamos por el lugar más grande Puesto que, pues, nos da Nos da Ay, cabrón Ay, ay, ay Nos da más para explorar, ¿sale? Vamos a ver qué onda Cabrón Y ahora Ay, güey, esa madre dispara Ah, no, pero está por arriba Ay, cabrón Ando bien ciscado Pues solamente aquí está Esta O esta Pues vamos a ver La más lejana Siempre hay que explorar Lo más lejano Para que, pues, ya Lo otro sea más leve De dar en su madre Ah, madre Más puertas Hijo de tu ¿Quién disparó? Ah, carajo Carajo Hijos de su madre Aguantan, aguantan Es que izquierda Vamos a ver la de arriba A ver Eso Es que sí, sí, sí Yo dije Hay que ver la de arriba primero Para ver qué nos ofrece Oye, qué madriza Me metieron esos güeyes Estaban escondiditos Los hijos de su madre Ah, la madre Siento que dimos Una vuelta incorrecta Pues a ver Qué trance Vamos a ver Ah, mira Vientos, vientos Una llavecita Vamos bien Vamos Pues ahí Cadenciosos Tranquilos, ¿no? Vamos a ver qué onda Ahora Pues no veo otra forma De largarnos Es que aquí en esta madre Hay que elegir Izquierda o derecha Dijimos izquierda, muchachos Bueno Mi izquierda En esta onda Chinguazo Madre, muchachos Yo creo que ya aquí Hay otra llavecita Vientos Órale Aquí no me pega, ¿va? Vientos Ah, esa madre Es la que dispara Cuando yo pego Eso Agarra todo Agarra todo Ay, hijo de ti ¿Ya vieron? Ajá Ajá Ahí hay una cosita arriba Tenemos que abrir la puerta Supongo La de arriba, ¿no? Bueno, hay que abrirla Y vemos que hay Porque esa calaverita Ay, ay, ay Cabrón Esa calaverita Ahí se ve sospechosona Pero, ¿con cuál me protegía? Según esto Con la capa No me veía Pero con esta Me prote... ¿Cuál era? Este, este Me protegía A ver, vamos a ver Si me protege De... Que me libre De todo mal, muchachos A ver Eso Sí, sí, sí Ah, mira Mira, qué bueno Otra pinche ya Pues vamos a ver Dónde abrimos Ya, espérate, espérate Que se te está acabando La magia, carnal Este güey lo usó Como si... Como si fuera otro Qué pedo Es que hay un chingo De puertas, carajo A ver Vamos a la que está A nuestro nivel Vértebra Es que yo nada más veo Que voy avance Y avance Quién sabe a dónde Chingados Ah, mira Vamos a dar la vuelta Qué buena onda Hola Hola No hay nadie Bueno, está bien Todo tranquilo Qué tranza Vértebra Ya llegamos A ver Maguito Zonrix Toma la perro Ay, cabrón Vámonos, 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 vámonos Ay, güey Ay, güey, güey, güey Corre, 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 corre Ahí está Vértebra Creo que por aquí no era Oye, tengo un chingo de llaves Me da mucho miedo eso, muchachos Tengo muchas pinches llaves Eh, hijo de su madre Ey, aguado, aguado, aguado Ya estoy lleno, eh Aguado que estoy lleno Ay, ay, ay No, 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 por favor No me peguen No me peguen, no me peguen, no me peguen Tengo llave Ay, tengo llave Ay, güey Tengo llave Corre, corre, corre Ay, la madre Ahorita regreso ahí Porque, ah, la madre Bastoncito Sálvame Corre, 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 corre Allá No, 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 chingo, abajo Ah, que no gastes este pedo Mértebra, mértebra Ay, mira, ahí puedo Puedo destruir con bombas Ahorita, ahorita le abro la otra Ahorita regresamos A regresar a destruir ese pedo Voy como que No sé La verdad no sé ni a dónde voy, muchachos ¿Para qué les miento? Yo nada más estoy Ah, perros No se abren Corre, corre otra vez Ah Bueno, esto ya lo conozco Ya lo conozco Les iba a decir que estábamos ya medio perdidos Otra puerta, mira A ver, vamos a entrar Chinga a su madre Ah, su madre Ah, su Chingo a su madre Pégale No, no Oh, que la No, pégale a la calabra Chinga, tengo ya Sí, vámonos ya a la goma Es que me están llenando todos Vértebra Vértebra Espérame, espérame, espérame Dios de mi vida Esta madre está imposible Corre, corre, corre Ah, shit Ah, shit Ah, pendejo Si hay una puerta ahí abajo Bueno, ya ni modo Vamos a mover Ay, güey Oye, qué pinche tonto Pero bueno Chinga a su madre A ver Una brujulita ¿Qué hay para acá? Vamos a ver Pero es que atrás había una puerta Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ah, se cerró Bien O sea, si regreso Me van a abrir Pero me van a cerrar Es que no quiero que me... A ver, vamos a ver Me dio un chingo de curiosidad La puerta de atrás Corre, 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 corre ¡Ah, perros! Estaban esperando, cabrones Es que para ahí no sirve de nada Mi... Ey, ey, maguito Sonrix Chingao Ajá, ajá ¿Ahora con qué chingos? Muchachos La verdad no sé Qué chinga estoy haciendo Ah, caray Esos güeyes Dejan bombas A lo mejor me voy Pacíficamente al otro lado ¿Ah? ¡Muere! ¡Dame cositas! Ya te dejo que se... Se ponga eléctrica Porque sí me da un chingo de miedo ¡Órale! Eso Eso A mí no me subieron la magia Qué bueno Esos güeyes Sueltan bombas verdes Esas serán las neces... Vértebra Vértebra Y ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ve, ve, ve, ve! Espérate pinches maguitos Sonrix A ver ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Por qué? A ver ¿Puedo empujar a este pet? ¡Ve, maguitos! Falta un maguito A ver Si se puede Pero esto se puede mover Una sola pinches vez, ¿no? Espérate maguito Maguito Aguanta, aguanta, aguanta A ver, a ver Supongo que me van Maguito Chingón Supongo que me va a abrir algo, ¿no? ¿O nada más estoy... ¿Era con esta? No, con esta Con esta, con esta A ver, ahí voy Ajá Venga ¡Ah, chingo! ¡Ah, no, 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 no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¿Qué pido? ¡No! Eso fue lo que activé Vete al demonio Oh, acá hay otros A ver Voy, 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 voy No sirven de nada ¡Ah! A menos que... A ver A menos que tenga que... Hijo, es que si me tardo... ¡Oh, la madre! Es que si me tardo Me van a madrear A ver A menos que tenga que prender todos Al mismo pinche tiempo Yo creo que esa ha de ser la... La solución, ¿verdad? A ver Aguanta Es que me gana la pinche ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! Algo me está abriendo No sé qué es Pero, oye Se está tomando su tiempo, ¿no? ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Ya se trabó, muchachos! ¡Ya se trabó! Aquí se acabó el pinche juego ¡Qué pedo! ¡Ya está! ¡Ah! Ya, 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 ya No sé qué abrió Pero, pues, me voy por esta puerta Porque ya está lleno de maguitos Ah, esto fue lo que se abrió Muchachos ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡No, espérense, espérense, espérense! Aguanten, aguanten, perros Yo los tengo No hay nada A ver ¡Chad! ¡Ah, soy yo! ¡Sarito! ¡Ya me extrañabas! ¿Verdad, carnal? ¡Sarito el viejito! Ahí dice ¿Cómo chingados? No Entonces tienes que prender en fuego Las cuatro antorchas Para abrir Para abrir El camino que sigue enfrente ¡Güey! ¡Ya lo acabo de hacer, cabrón! ¿Qué te parecería? Si de pura pinche casualidad Me dieras esos consejos Antes de que haga las cosas, güey O sea, lo acabo de hacer A menos que aquí cayera Sánchez O después, no, no sé Mientos Yo voy a farmear a estos carnales Para sacarles unos corazoncitos Aguantenme, muchachos Ustedes aguanten ahí Hola Órale Órale Ah, pero me falta matarlos de arriba, supongo Vamos arriba ahora ¡Oh! Acá Ah, madres Bueno, ya Pues no hay otro pinche helado que ir A menos que A ver Muchachos Yo sé que es una de mis reglas Que si se ve oscuro Bueno, en la parte de abajo de un hoyo No te avientes Pero bueno ¡Ay, güey! Es lo único que hay ¡Ah! Me presioné esa madre Bueno Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ey! 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 ¡Me estoy cayendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Me bajaron toda la... ¡Vientos! Mis instintos funcionaron, muchachos Ya tienes la llave sota Ahora encuentra el cofresote Verte, ve ¿Y ahora pa' dónde jalamos? ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Pues vamos a la teletransportación Porque es lo único que nos queda Ahora ¡Ah, la madre! ¡Ah! Ya tengo la llave sota, ¿verdad? Vamos a abrir El lugar de la llave sota ¡Ah, chinga! Me da miedo tomarlo Pues ya estamos aquí ¡Como no! ¡Como no! Vertebra ¿Dónde estoy, muchachos? ¡Ah, madre! Y luego estas chingaderas Son invencibles, ¿no? ¿En serio nada los... ¡Madrea! No tengo nada que los... Bombas lo he intentado A ver Vamos a ver ¡Oh! Vamos a anticipar sus movimientos ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡La última! ¡La última! ¡Este da perro! ¡Maldita seas! ¡Qué maldita seas! ¡Ahí las atrapo! ¡Ah! ¡Ah, shit! Creo que se molestó, ¿no? No, pues no A ver, tú chingadera Tú nunca has funcionado ¡Ah! ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento Acaba de suceder, muchachos! Creo que me siento... ¡Uy! ¡No, no, 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 maguito! ¡Hijo de la trechida! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Te voy a convertir, cabrón! ¡Ahí te vas a ver, hijo de tu madre! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ven aquí ¡Órale! ¡Hijo de tu madre! ¡Eso! Y de haber sabido antes Y cargo a estas madres Todo el pinche tiempo ¡Demonios! Lo que les digo, muchachos Esta madre es otro perro Ya tengo la llavesota Pues vamos Vamos, ¿no? Yo digo que sí ¡Oh, oh! ¿Será por aquí? Pues vamos A ver qué demonios ¡Oh, diablos! Estamos avanzando Muy rápido Creo Vertebra Vertebra de perro ¡Oh, mi Dios! ¡No, no, no! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Aja! ¡Aja! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! Espérame, espérame, espérame ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Está cerrado ¡Hijo de la chica! Aquí está el botón ¡Ah! ¡Vete al demonio! Vertebra Entonces ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vertebra No traigo llaves No traigo nada ¡No! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Retirada, muchachos! ¡Retirada! ¡Demonios! Oye, estoy muy cabrón Necesito algo Falta que... ¡Ah, la madre! Falta que tenga que tirar Alguna cosa ¡Ah, mira! Por ahí pasamos hace ratito Falta que tengamos que tirar algo Y... ¡Ay! Y no esté a la mano ahorita ¡Ah, que la chingamos contigo! ¡Corre, corre! ¡Huye de aquí! ¡Mmm! ¡Tama! Ya di toda la vuelta, muchachos Ya di toda la vuelta Siento Que fue un pequeño error O uno muy grande No sé Este... Irme por... Oye, fui allá abajo Creo que no va Pues vamos, síguese mal Ya estamos aquí Fue un error ¡Ah, sí, mira! Aquí hay algo ¡Oh, mi Dios! Espérate, espérate, mi hijo Mi mapa ¡Chígale! Pero no tenemos llave ¡Nope! No tenemos la llave Tenemos que ir a buscar una más ¿Por dónde estará? No lo sé Ahora vamos del otro lado No Yo digo ¿Qué estaba diciendo? ¡A la madre! ¡A la madre! Estos güeyes tiran bombitas Uy, pero me regalan como 10 ¡Ay, cabrón! ¡Corre! Uy, sí me vi muy terrorista Pero... Necesitaba esas... Oye, ¿me darán esas bombas verdes? ¡Oh! Una vez Una vez Dijo este cabrón Este... ¡Ah! Que la chingamos Pinches orugas O lo que sea Que sean ustedes Que... Que necesitas una bomba especial Algo así, ¿no? Y si son estas ¿No? Yo creo que sí Ah, caray O sea, siempre estuvo abierta De acá abajo Chale, esa pinche tensión Que pongo Está chingona, eh ¡Ah, mira! Justa... ¡Ah, cabrón! Justamente lo que buscábamos Una llavecita ¿Cómo chingados? No ¿Me voy por acá? ¿Por dónde chingados? Porque allá atrás Se necesitaba una llave Pero, honestamente No he... ¡Ah! ¡La madre! Espérate, espérate, espérate ¡Ay! 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 Pensé que se iba a venir para acá Necesitaba una llave Pero el problema Es que no he investigado Las... Las puertitas estas O no sé si ya salí por ahí No tengo ni idea, muchachos No tengo Ni la más... ¡Ay! Cabrón, pinche fueguito Me espantaste A ver Hay dos puertas Y no recuerdo verme... No, creo que no He salido por ahí Ah, no Pues no, en esta no puedo Supongo ¿En esta de qué se trata? A ver Vamos Verte Es que esto es un... ¡Uy, güey! ¿Para allá o por acá? Bueno, espérame Vamos a la puerta A ver qué chingado Vertebra A ver ¡Oh! ¡No seas mamón! ¿Y ahora? ¡No seas mamón! Mamón, hijo A ver ¡Ay, qué brunca es! ¡Ay, güey! ¡Ah! A ver A ver Justamente tengo la herramienta Que necesito Vamos a ver Creo que vi Vi Un... Un espacio ahí ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Opa! ¡Ah! ¡Que la chingada contigo! A ver, a ver ¡Corre, corre! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira que tú! ¡No seas mamón! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? A ver Tienes el Bastón de Somaria Será muy De mucha ayuda Mejor dicho Si lo usas De forma adecuada ¡Qué bastón tan misterioso! Dice ahí Oye, qué loco ¡Ah, la madre! Ya regresé Tengo una llave ¡Ah, tengo la llave! ¡Ah, justamente! ¡Mira! ¡Uy, qué pinche! ¡Qué bonito! Carambolas ¡Ah! Lo mismo, ¿no? ¡Ah, no! Pero llego del otro lado ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios, muchachos! Necesito magia Necesito vida Necesito... ¡Oh, todo! ¡Ah, la madre! ¡Párate, párate, párate! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya, ya Tranquilos, tranquilos Está todo bajo control ¡Chingado! Y ahora... ¿Para dónde, chingados? ¡Ah, ya sé! A ver, espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Vamos a ver Qué hace esta chingadera, muchachos Porque no tengo Ni la más mínima idea De qué es lo que hace El camino creo que estaba Hacia arriba, ¿no? Tengo mis dudas ¡Un botón! ¡Uy, cabrón! Espérate A ver Espérate, pero No me acuerdo ¿Sí? A ver No, no sé No tengo ni la más mínima idea Por eso es que están escondidos Por eso me seguí derecho Era por acá No recuerdo, muchachos Vamos a ver qué Aquí A esta puerta no he ido A ver, no puedo entrar ¡Uy! Espérate, va ¿Por dónde, chingados, estaba este pe... Ah, es aquí Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Creo Toma, perrín Voy a tener que convertir a esa madre Voy a gastar un poquito de vida Digo, de magia Pero valdrá la pena Porque tenemos... Ah, su pinche madre Espérate, espérate, espérate No, 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 no Hijo de... Espérate No, es que... Esa chingadera me sigue... A ver, aguanta, 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 aguanta Ahí está, ahí está ¡Órale, perro! Güey, pero gasté toda mi magia A ver si aquí hay tantita Échame una Óperate, échame, échame ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! Es que, ¿por qué? ¡Demonios! ¡Chingada madre! A ver qué hay de este lado ¡Chingada! ¡Ah, mira! Justamente, papi Justamente, lléname todo Con esa madre A ver, ya que tenemos esta Vamos a ver qué chingas hace esto A ver ¡Uf! Déseme suerte Se ve como Si el otro me protegía Este debe ser como un escudo de fuego, ¿no? ¡Ah, no, pues! ¡Ah, ya, ya! ¡No, pues sí, con razón! ¿No gasto más magia? O sea, se queda así Pues bueno, vamos a cambiar A ver, ¿puedo agarrarlo? ¡Ah, no, mira! O sea, sí funciona como peso, supongo ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Ya está, ya está En el otro Eh, en donde nos Ahorita nos Balasearon bien pinche feo Aquí adentro Había un botón que no se podía apretar Así es que vamos a ponernos de una vez esta madre A ver cómo Como chingados, ¿no? ¡Güey! Está súper No Está súper, súper, súper ¡Ay! ¡Ah! No, no Espérate, espérate, espérate ¡Oh! ¡Shit! ¡Ya, ya, ya, ya! Está súper ¡Ah! Del otro lado había una Pero no traemos llave Y no traemos llave ¡Ay, carnal, espérate! ¿Qué tranza? ¿Qué tranza está? ¿Puedo abrir esto? ¡Uh! ¡Moran! Carambolas Espérame, espérame ¿Necesitamos otra vez esa madre o...? Es que tengo un poquito De verdad Tengo un poquito de miedo A ver, hay una puerta Vamos a analizar primero Porque ya saben que luego salimos volando Espérate Ajá, ajá, ajá Ajá, ok Sí Sí Solo existe esa puerta Así es que vamos Con tranquilidad Vaya, ¿no? Ah, caray Ah, carambolas ¡Opa! Ajá, ajá Ajá ¡Uy! ¡Ay, güey! A ver qué había por arriba Ah, lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Tranquilos, tranquilos Ahora por acá La mismo Chingao ¡Ay, cabrón! ¿Quién me disparó ahí arriba? A ver Ah, hijo de tu madre Hay un cambiador De forma A ver Espérame Ojalá nos puedan regresar Güey, chinga Porque ya ven que se cierra la puerta Y valimos madre Ah, sí Necesitamos pegarle a esa madre A fuerza Con una flecha Bastaba, ¿no? Porque creo que esta madre Me jala hacia allá Y me vaya a ir al precipicio Asquerosamente Y no estamos como para andar Muriendo muy feo ¡Ay, güey! Ahí está, muchachos Ahí está Todos tranquilos Es que esas madres También son invenciles Le voy a echar polvos mágicos A ver qué chingados Pero dudo que Ah, la madre A la madre Qué pendejo soy A ver, a ver ¡Cinga! ¿Y ahora? A ver, bombita Es que no más Hace rato no se destruyó nada Ah, esta sí se abrió Esta sí se abrió Pérense Le voy a tener que echar Al menos a una Unos polvillos Ah, vientos Espérate ¿Veas a dónde llego? ¡Espérate! Ah, no No me da No me da Ah, rayos Bueno, es que soy Multimillonario, muchachos Ah, no, no tanto Pero sí tengo Un buen barito A ver Ah, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, espérate Espérame Es que necesito vidita ¡Oh! Pendejo Eso ¡Oh! Mira, nada más Dos por uno Dos por... Chinga, son esas cosas A ver Tenemos que ir preparados Flechas y arco Chinga, su madre Lo que se me acerque Me lo surto ¡Venga! ¡Venga! No, no me pegues No, no me pegues 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 ¡Ey! Estoy corriendo Mucho ¡Ey! ¡Oh! Explotó esa madre Bendito sea el señor Si ponen una de esas chingaderas Aquí es porque la voy a usar Estoy mil por ciento seguro Fíjate Tengo que ver ¿Qué hay, muchachos? Tengo que Sacar mi instinto Explorador ¡Ay, pendejo! ¿Qué color estaba? Ah, voy a dejarlo así Chinga su madre La neta ¿Por acá no había otra cosa? A ver A ver De pura casualite No, ya Vámonos Estoy jugándole mucho El chingón, eh Vámonos ¡Vámonos! ¡Shit! ¡Ah, shit! Yo siento que voy a tener que regresar A darle La madre a esa ¡Ay, pendejame! Esa bolita ¡Ah, pendejame! ¡Pendejame! ¡Peguito chingado! ¿Qué te echo yo, cabrón? Ah, no, mira Si se abrió ¡Oh, no manches! ¡Verte! ¡Verte! Es el... Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está, ahí está Quiero llegar perfectos ¡Ah! ¿Ese es el malandro? ¡Vertebra! Espérense tantito Espérense ¡Uh! Vamos a Tranquilizarnos un poquito ¡Ah! Porque esto Se pone emocionante ¡Qué chingados! ¡Uy! ¡Qué buen pedo! Espérate ¡Hey! ¡Ay! ¡Qué chocamiento! Son flechitas Se los dije Se los dije ¡Hola, hijos de su madre! ¡Ja! ¡A todos! ¡Sí! Se va como no A todos les va a tocar Flechita, papi A todos les toca ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta el pedo, carnal! ¡Estábamos tranquilos! ¿De repente se puso bien el locochón? ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Vénganse! 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 ¡Vénganse, perrines! ¡Vénganse! ¡Yo aquí me los chingo! ¡Cómo no! Siempre y cuando no Creo que no me pare en medio Todo estará bien ¿Sabes? ¡Uy! ¡Se pasó muy cerquita la bala! ¡No, no, no! ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguanten! 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 Es que ya... ¡Hijo de su pinche madre! ¡Aguanten, hijos de su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vete al demonio! ¡Pinche ojote! ¡Ah, no le di! ¡Ah! ¡Pinche ojote! ¡Vete al demonio! ¡Hazte para atrás! ¡Me va a comer esta madre perro! ¡Hazte a un lado! ¡Vete al demonio! ¡Ya me está cansando este pedo! ¡Oh! ¡Chinga! Es que parece que no le bajo, cabrón ¡Aguanten! ¡Oh! Eso Creo que le hacen más las pinches flechas, cabrón ¡Otra vez ya muérete, cabrón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos! No sé qué demonios Pasó No sé qué demonios ocurrió aquí Pero ¡Uff! Un desmadre ¡Qué pinche este Laberinto fue este pedo, muchachos! No supe ni qué tranza Pero aquí estamos Logramos la hazaña Hicimos todo, chinga ¡Cómo demonios! ¡No! Ya desbloqueamos ¡Ay! Desbloqueamos Más bien rescatamos A otra Otra doncella ¡Qué buena onda! ¡Chard! 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 ¡Bendito sea el señor que llegaste! Gracias a ti Y bla, bla, bla Lo que dicen las demás Ok, gracias Gracias, gracias Fui la última No, no es cierto Todavía falta una Todavía falta una Entonces Ganon Nos capturó Porque no podía romper el sello De los siete Sabios ¿No? De los sabios Con sus solos Con sus solos Con sus solos poderes Él solito No podía El huecillo No podía Simplemente No podía No necesitaba Todas nosotras ¡Ja, ja! Baboso Entonces Muleales monstruos Muleales monstruos Pero Ganon No planeaba A que Tú llegaras tan lejos Ahora ¡Oh! ¡Wow! No sabía que ya Pensé que todavía faltaba Otro y otro Pero bueno Ahí va Entonces Ahora La princesa Zelda Está esperando por ti Dentro De la Roca de la Tortuga Por favor Apúrate ¿Ya? ¿Ya? ¿Entendiste? Porque la verdad No te lo voy a repetir Sí Todo listo Para ir por Zelda Vámonos Como chingados no Entonces Que la fuerza del héroe Te lleve hasta la trifuerza Una vez más Y por última vez Porque según Zelda es la última Pero vamos Tú puedes Perrin Tú puedes Adiós Lo logramos Conseguimos Todo esta onda Qué bueno Qué buena onda Muchachos Ya no hay lluvia Ya todo es bonito Todo es felicidad Demonios Qué buena onda Qué buena onda Entonces estamos Ante el último Ah chinga Espérame tantito Espérame tantito Ay cabrón Ay 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 ¿Qué es eso? Ah Gemas 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 O sea Si me vuelvo a meter Puedo agarrar el otro Pues vamos a ver Qué onda muchachos Vamos a ver Vamos a ver Antes de despedirnos o nos vamos despidiendo de una vez lo logramos, conseguimos el último, pues al parecer la última de las doncellas y solamente falta Zelda, no sé si esta sea ah caray, pero no, está más cabrón muchachos como chingados pero bueno, entonces ya, entonces nos falta al menos un vídeo más muchachos, para llegar al final, no sé si se alargue mucho como para sacar dos vídeos pero lo más seguro es que sí, ¿no? a ver, vamos a ver qué onda a ver si se puede, si se puede como chingados, ¿no? ahí está, yes, como demonios, no chingos entonces muchachos, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este vídeo porque ya está a punto de acabar la serie es la última, es la última doncella que viene siendo Zelda, oh, qué loco, ¿yo por ahí entramos? qué loco, qué loco ah, sí, entonces si llegaron hasta aquí, suscríbanse muchachos, si les gustó algo denle un gran like y nos veremos en un nuevo episodio, la próxima digo, en los próximos días porque a mí ahí puedo entrar también ¿qué rayos estoy encontrando cosas ya para despedir el vídeo? pero bueno, nos veremos en una nueva emisión muchachos donde seguramente llegaremos ya al final de esta serie yo soy Chad, nos vemos mañana con otra serie y en unos días con Link to the Past, bye! ¡Chau! 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 ¡Gracias!